Yo soy Casa Fulz y vengo a hablar, el día de hoy les voy a hablar de economía, el circulante. Resulta que un forastero llegó a un pueblillo y le preguntó al dueño del hotel si tenía una buena pieza y le dijo el dueño del hotel, mire aquí están las llaves, suba y mira, las puerticas que tienen punto rojo están ocupadas entonces solamente miren las de las otras están numeradas, ah bien, mire señor le dijo el forastero yo le dejo un billete de 100 dólares mientras voy y miro las piezas, yo me demoro un poquito porque me gustan las cosas bien listo, entonces el dueño del hotel estaba ahí en el mostrador cuando llegó el carnicero y le dijo hermano, estoy colgado, págueme algo, abóneme a la cuenta, digo si mire tenga 100 dólares y se los abono a la cuenta, ah bien, y el carnicero llegó y lo estaba esperando el zapatero le dijo hermano, colabóreme, deme algo, entonces el zapatero le dijo, sí claro, toma estos 100 dólares y le dio los 100 dólares y se fue el zapatero y empezó a ir a martillar cuando le llegó la puta papá, venga ayúdeme que en el hotel estoy colgada, dijo no, pues toma estos 100 dólares entonces la puta se fue para el hotel y le entregó los 100 dólares al dueño entonces quedaron todos a salvo y bajó el señor con las llaves y le dijo, ¿sabe qué? no me sirve ninguna pieza, ah, tome los 100 dólares entonces se mueve la economía de puro milagro entonces esto ya se puede volver economía política si nosotros lo pasamos por ejemplo a las ecualdeas o a las ecogranjas, donde empezamos a manejar, a hacer circular nuestras cosas en las fincas y ya sea con el dinero de la república, ya sea con bonos especiales que fabriquemos o ya sea trueque, pero entonces es aprovechar esa circunstancia mágica de que si se mueven las cosas, se puede, se puede vivir escucha Kasafus